de las quebradas de Quendamita y Guayabito. Eso fue una cosa muy horrible, el agua nos llegaba a las rodillas. Uno de los sectores más afectados fue la urbanización Sol Naciente, que si bien no está en el paso de los cauces, sí se inunda con frecuencia, lo que llevó a que los habitantes realizaran un plantón en el parque principal, pidiendo soluciones definitivas. En el día de hoy la alcaldía tome otra alternativa, que no sea la de esperar a que termine un trabajo en una carretera, sino que nos colabore el señor alcalde con la maquinaria, que la solución allá es fácil de solucionar, de mitigar por el momento. Sectores como Camellón, La Granja, La Mina de Barro, Paso Malo, Cantarrana, el sector del hospital, Calle Nueva y la Ciudad Educativa y Cultural Mutambé resultaron afectados con el ingreso de agua y lodo. Esto entonces nos conlleva a seguir trabajando con todo el Comité de Gestión del Riesgo y pedirle a toda la gobernación de Antioquia, en cabeza del DAPAR, que nos ayude rápidamente a buscar cómo mitigar estas inundaciones ahora que se nos viene todo este tiempo de lluvias. El sistema de alarmas manuales instaladas en los cauces de agua por los organismos de socorro evitaron mayores pérdidas. También en otros sectores así esporádicos cayeron algún tipo de barrancas, lo cual afectaron algunos solares y algunas viviendas. El Comité de Gestión del Riesgo de Amalfi declaró la alerta amarilla por probabilidad de lluvias en el municipio de Amalfi. Informo para Tele Antioquia Noticias, Cristian Ricardo Monsalve.